Desalojo tras sismo. F. Carlos Valdés, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, informó que hasta el momento han ocurrido 59 réplicas del sismo ocurrido la tarde de este viernes de magnitud 7,2 con epicentro a 8 kilómetros al noreste de Pinotepa, Oaxaca. En entrevista telefónica con Foro TV, Carlos Valdés explicó que el sismo tuvo epicentro en Oaxaca en los límites con Guerrero, una zona donde la actividad sísmica es muy frecuente. Este sismo de las 5,39 minutos se encuentra cerca de la costa Oaxaca, muy cerca de Pinotepa Nacional en la frontera con Guerrero. En este lugar los sismos son muy frecuentes, literalmente ocurren cada semana, indicó Carlos Valdés, director del Cenapred. Dijo que hasta el momento no hay informe de personas fallecidas o daños mayores. Rar seguir leyendo, activan Comité Nacional de Emergencias por Sismo en Oaxaca.